El asesino fascista Capriles, revisa en su Twitter, yo no me he dado cuenta de eso, todavía dice candidato presidencial, ¿de qué? ¿Será de la Junta de Condominio del edificio Nueva York? ¿Qué candidato presidencial a la Junta de Condominio? Pero aquí no hay elecciones presidenciales, pero eso se lo cala a la derecha venezolana, ¿ves? O sea, ya él se autoeligió candidato a las próximas elecciones presidenciales y nadie dice nada en la derecha, ¿sabe por qué? Porque ahí están los reales, porque él es el que pone la plata. Por la vía de él llegan todos los millones de los señores gringos y de las mafias colombianas.